Esa unión que se habla de que ahí nos vamos a hablar, no es cierto. Son pequeños grupos que hay allí y beneficios para una y para otras no. Entonces, ¿dónde está esa ayuda que realmente no llega? Yo fui y le dije, a ver acá hay el dinero que han mandado para mí, ¿a quién ustedes se lo dieron? Antes lo distribuía Laura, Laura lo distribuía, todas nosotras allí, esto así, muchachita, firmen aquí. Ahora, antes Laura le daban a las mujeres 30 ceuces, ahora se dan 15. A nosotros nos dan a todas, que yo veo por 15 ceuces. Porque si es verdad que están mandando tanto dinero y a nosotros se nos quedan, la mayoría, 15 pesos, me parece que alguien se está sustrayendo ese dinero. Que eso venga con mi nombre y mi apellido, no que Berta me diga, no te lo voy a dar y no te lo doy. Ese mes tuve en la actividad donde quiera y no me daban 15 dólares y ese mes no me lo dieron. No entiendo por qué, si faltas no te dan tu dinero. No se le informa a las mujeres, a las damas de blanco lo que llega. Miren, llegó 100 dólares. Siempre se quedan en las mismas. O sea, es como un pequeño grupo, una pequeña célula que tiene verte ahí. El dinero que entra, ahí no tenemos acceso a nada. Dentro de nosotros, del grupo de las damas, las que están dirigiendo, la dirección principal, pienso que ese pierde dinero. Están buscando este movimiento como un trampolín. Algunos para emigrar, otros para lograr. Están buscando este movimiento como un trampolín. Que te respete. Sudo a la frente, pincha, está bueno de paquete. Están buscando este movimiento como un trampolín. Oye, si el traje no te queda, no me malinterprete. Están buscando este movimiento como un trampolín. Que te respete. Que bola, ya tú sabes. No te hagas el administrador y friega vaso, anda. Ellas tienen peleas allá abajo. Sí. Sí. Que se van para arriba. Sí. No te hagas el administrador. 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 No te hagas el administrador.